La sección paralela a ACID del Festival de Cine de Canes estrenó a nivel mundial el documental Casandro al Exótico sobre la vida del luchador homosexual mexicano, el excampeón del mundo Saúl Armendariz. El mítico luchador campeón del mundo en 1992 asistió a las dos proyecciones celebradas en Canes, en la segunda de ellas vestido con el traje de lucha libre y una larga campaña. Hombre qué felicidad cuando me lo dijeron yo estaba como wow pues es una bendición dicen que todo sacrificio tiene beneficio y este es uno de los beneficios de todo mi sacrificio de todas mis lastimaduras todo lo que he vivido en la lucha libre estoy cumpliendo 30 años como luchador pero está esto solo había hay un propósito que yo tenía que estar aquí hoy con la película de marí o sea no no puede estar en mejor lugar que aquí no y se va al estreno mundial a ver a dónde nos vamos. El documental cuenta las intimidades y en particular los sufrimientos del mítico luchador que durante sus 30 años de carrera ha sufrido decenas de lesiones operaciones y discriminación por su orientación sexual. Rodada en celuloide en 16 milímetros y en inglés principalmente el documental de la francoamericana Mary Lozier entra en la casa y el círculo íntimo de Cassandro quien durante su vida sufrió abusos sexuales, discriminación y pasó años adicto a las drogas y al alcohol antes de reinsertarse. El documental que ha sido presentado en Cannes es uno de los nueve seleccionados de todo el mundo por los programadores de ACID, una asociación de cineastas de cine independiente y en Cannes se presentó fuera de competencia aunque podría optar a un premio paralelo al cine gay que se concede cada año. Con información e imágenes de David del Río enviado Notimex.